El Magao, de Mago Valdivia, Jorge Valdivia, ustedes, la verdad es que ayer fue al cine con sus hijos, él tiene un millón doscientos mil seguidores, y por favor, este fue el primer tweet que él escribió, era para hacer una tarde tranquila en el cine, pero a la salida una vieja retamboreada, asimismo una vieja retanto, aparte de sacarse la foto conmigo, la misma vieja de la nada empuja a mi señora que iba con mis hijos, la empieza a ofender, insultar delante de mis hijos, y aparte, después escribió otro, sí, porque son tres, sí, claro, y al final hubo una disculpa, ahí está, la misma vieja re se pone a grabarnos, gente de mía, no tiene vida propia, me pregunto, me pregunto, ¿qué buscaba esta vieja de mía? vieja de, está enojado, no se habrá dado cuenta que ando con mis hijos de ocho y diez años que no tienen por qué escuchar los insultos, se preguntaba el mago del día, ojalá, la vieja de, suba la cagada de video para saber quién es, uno tiene paciencia, pero queda impotencia a esta situación, mis hijos querían ver la película y no ver cómo somos insultados por una vieja CTM, le faltó la M, nada más, claro, sí, 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 ya, esta es como la disculpa posterior, pero obviamente seguía el mismo tono, digo, puede ser que me haya excedido con lo de vieja re, pero es difícil esta situación, más si vas con tus hijos que no tienen la culpa de lo que como adultos hagamos, son dos cosas diferentes, señora, suba el video por favor, haga el show que dijo que quería hacer, porque al parecer obviamente tuvo esta amenaza de decirle, señor Mbaldigo, usted es muy famoso, muy conocido, todo lo que pasó acá lo voy a subir a las redes sociales. Nunca entendí por qué lo ofendieron o por qué lo agredieron, eso nunca queda claro. No, es que no lo agredieron a él, a ver, eso es para contextualizar lo que pasó, se sacó una foto con él, le pidió una foto a él, pero después de que se tomó la foto y consiguió el objetivo, empuja a Daniela Aránguiz, la esposa del mago, y al parecer Daniela no se quedó callada, le dijo algo, y ahí empezó la toletole, la señora la empezó a insultar delante de los hijos, la agarró a garabato, y por eso es que el mago, y empezó a grabar además. No, fue el único día de furio, porque también Andrea tuvo desde tempranito otra polémica, ¿no? ¿Quién? No, el otro, el Pollo Venido. Ah, la otra polémica, sí, pues.